¡Suscríbete y activa notificaciones! Buenas, este es el primer Battle Report que hacemos de la Compañía Casal del Corrientino, un club de juego que estamos armando acá en Argentina, Corrientes Presentando una batalla de Warhammer 40.000 de novembro, el primer edición que está empezando recién estos meses Es el colifato, el perro que me habla, ahí atrás de la cámara está la Vicky Ya va a jugar, ya le vamos a poner un apodo como Corrientes Bien, ¿qué estamos por jugar? Primero, misión, se llama Tierra Arrasada o Chamboscada La misión básicamente son seis objetivos, solo que dos quedan en la zona de despliegue de un jugador y otras dos en la zona de despliegue del otro Los jugadores tienen la posibilidad de retirarlos en cualquiera de sus fases de movimiento y así ganar turno al final de la batalla, que te da bastante cantidad de punta Después el despliegue ya viene con la misión que es como el viejo Dawn of War, o sea un ejército de despliegue de este lado largo de la mesa, del otro de aquel lado Pude jugar con Dark Gelder a 2000 puntos, una lista super rápida, incluso dejé todo lo que sea Coven de lado y fui solo con un culto de brujas custom y una cabala de la Fled Scud Y bueno, hice un poco de spam de vehículos, así que la idea es ir al frente y tener control de tablero en todo momento Y los objetivos secundarios son Engaging All Fronts, para tener básicamente la mayor cantidad de cuadrantes por turno y ir ganando a cuenta botas puntos Bring it down, que me va a dar Magnus, el Príncipe Demonio y el Predator Y el tercero es de la misión Razer Bueno, yo voy con vista a mil hijos, 2000 puntos, que es un batallón más un Supreme Command Detachment El Supreme está Magnus, que me ocupa el slot obligatorio y por ende es el Warlock, porque en edición el Primark me obliga a ser Warlock En el otro destacamento es un batallón común que tiene algo de apoyo pesado, la idea era más que nada hacer un Army que aguante lo más posible los primeros turnos Para poder avanzar con la favorecidad ideal, los poder psíquicos y unidades bastante duras como son el Magnus, los Hechiceros, los Terminettos sobre todo y algunos Rubrics Y los objetivos secundarios que elegí son Bring it down, nuevamente por todos los Riders y los Venom principalmente que él va a usar El de la misión Razer y Atricion, que es matar más unidades que el enemigo al final del vado del rom Exactamente Muy jugoso porque te da 4 puntos Con esto arrancamos Primer turno Dark Eldar En la fase de movimiento el Bombardero hizo un vuelo hasta la punta, pasó por encima de los Rubricas matando unos 7 con la bomba Y después disparó los cañones, las guadañas y le hizo 7 de daño al Predator Y después se movió hacia la derecha con la Estratagema Por este lado avanzaron los Ravallers, se pusieron a tiro de los Rubricas que quedaban allá Y lo terminaron de rematar Las motos avanzaron por acá Las motos avanzaron por acá, asaltaron y con el trade de ejército más El asalto y los Grav Talons terminaron de destruir a todos los cultistas Y quedaron a unas pulgadas ahí del engendro Bueno toda esta parte avanzó también Y esta parte avanzó también, quedaron todos los pajarracos acá haciéndole screen al transporte Tienen dos Venoms en avanzadilla Y el Rider también Y al final del turno Al final del turno La misión deja retirar del juego los dos objetivos Uno estaba acá Y el otro lo terminó de tomar el Venom acá Y así queda el campo de batalla Bueno ahora vamos con el primer turno de los Mil Hijos En la fase de comando Regla RACE Regla de misión El engendro que está acá cerca de este objetivo Activa la... Hace su acción del turno En el movimiento Tuvimos que remover Este tanque Tuvo que venir más atrás Para poder quedar lejos de tiro de los demás vehículos Pero a tiro del bombardero Y las unidades del Príncipe Monio El Chamán y Ariman Como para tenerlos más cerca nomás Y para los poderes psíquicos Este engendro que estaba a la vista Lo movimos para que quede fuera de tiro Y Magnus hizo un primer movimiento Que más o menos Quedó en esta posición ¿Qué pasó luego? En la fase psíquica Empezamos con el Chamán El Chamán lo que hizo fue tirar el poder de... Recuperar un dado de tres heridas a una unidad de mil hijos La hizo con el tanque Recuperó un dado de tres heridas del tanque Recuperó tres en total Luego... Ariman le tiró Prescience al mismo Predator Y... Le dio a Magnus Que aún estaba en distancia del poder psíquico La habilidad de... 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 L'Amour de Sench O sea que tiene menos uno al impacto a él Y por último... Tiró Smite al bombardero de los Dark Eldar Pero sacó un doble uno Que pudimos evitarlo Gastando una estratagema El Príncipe de Monia en su fase psíquica Intenta hacer... Gaze of Fate De... Pifia... No, le sale Y... Le tira... Weaver of Fate A Magnus Para que tenga más honor invulnerable La hace Entonces con eso cerramos la fase psíquica de estos tres Pero Magnus en su fase psíquica hace Warpten Hace el salto hasta este lugar Recordamos que las escenografías de las cuatro esquinas Tapan visión completamente Obscured Y... Eh... Posteriormente tira... Smite al Venom que se encontraba en este lugar Le hace cinco heridas con el poder incrementado de Smite de Magnus Y su tercer poder psíquico Eh... Tira... Infernal Gateway Le hace el punto de daño que falta al Venom para que explote Se hace un punto de daño al mismo Porque abarca todas las unidades cercanas Inclusive las aminesitosas Y tiró... Eh... Smite Pero falló también Con los dados Eh... Gastamos una estrategia para que haga un poder psíquico adicional Y... Y... Al final de... El... Turno Magnus asalta a los pajaritos ¿Cómo se llama? Sí... Filoplumas Los filoplumas Eh... En... En el chequeo de moral Se va uno más de los pajaritos Y al final del turno Por la... Regla de misión Eh... Reis Retiró este objetivo Y son cinco puntos de victoria adicionales Y con eso terminó la fase de... De... De moral de los... Mil hijos Y el turno uno de los mil hijos Loads Besód Pelzego Besód Es el Hasta la Bueno, segundo turno Dark Eldar, por el flanco derecho, las motos se posicionaron simplemente en ese cuadrante para darme engagement all fronts, y bueno, luego de matar al engendro que quedaba ahí solito, se escondieron para que no le dispare a aquel Predator, por acá se acorralaron un poquito los Ravagers y se posicionaron para dispararle a Magnus, y este Venom se posicionó para tomar el objetivo, el bombardero se acercó bien hasta mi zona de despliegue para ayudar con el fuego hacia Magnus, acá separó un poquito todas las unidades para tener más control de tablero, y todos los que están acá, tanto los transportes como todos los que bajaron las brujas, los cabalistas, el Rider, todos se posicionaron para dispararle a Magnus y luego asaltarlo, en total le hicimos 10 heridas, en disparo y cuerpo a cuerpo, y por este lado donde está todo el caos ahí arrinconado, lo único que hice fue avanzar un poco con los transportes y tomar el objetivo con ese Venom, y tomar un poco acá el control con este Rider y los filoplumas, así queda el tablero. ¡Gracias! 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 Bien, turno 2 de la segunda ronda de los Mil Hijos, luego de la fase de movimiento en la cual los Angos aparecieron por este sector, que no podían estar muy lejos por las motos que estaban acá y el Venom que estaba situado en este lugar, y los Terminettos aparecieron ahí arriba, Ariman, el Shaman y el Tanque, movieron desde acá atrás, el príncipe demonio que estaba situado por acá, se movió cerca del otro Venom y los pajaritos, y el engendro subió, Magnus no movió, en la fase psíquica Ariman le da Pre-Science al Predator, el Shaman le da, le recupera todas las heridas al Predator también, estos, los Terminators, se tiran en Weaver of Fates, más un Alien Vulnerable, y el príncipe demonio no le da Clamour of Chen, no le sale la tirada, Magnus está en combate cuerpo-cuerpo, no puede tirar el poder psíquico, con lo cual lo hacen más inutilizable todavía, y en la fase de disparo, el Predator le dispara con el Predator de Tocanon al Rider, que estaba situado ahí, le hace 9 daños, dejándolo en uno, y con el Volter y el Hubble Launcher le dispara al Venom que estaba acá, no le hace nada, Ariman le hace 4 Mortal Wounds en la fase psíquica a ese Venom, los Terminators disparan con Infernal Fossilade, 2 veces, todas sus armas, 5 le disparan al Venom, 4 le disparan al Rider, y el lanzamisiles le dispara a la nave, a la nave no le hacen nada, y si destruyan a los 2 vehículos, al Venom y al Rider, y en la fase de asalto, los Sangors sacan un once, y asaltan a las motos que estaban acá, el príncipe demonio asalta a los 2 bandadas de pajaritos, y el engendro que había salido por Magnus matar un en la fase de combate previo, asalta, cargan los Sangors, se llevan unas 5 motos aproximadamente en su primer ataque, el interviene con la estratagema del asalto y le pega con con las brujas a Magnus, increíblemente salva, después pega al príncipe demonio, mata a los 2 pájaros, pega al engendro, mata a una bruja, y Magnus le pega a las brujas y mata a 2 más, y por último las motos le pegan a los Sangors, matan a 5, y al final de la fase de combate vuelven a pegar, matando a otras 3 motos y quedan solamente esas 2 que están ahí, y con eso termina la fase de de combate en la fase de moral, se retira una o dos brujas más, y el resto, los Sangors hacen su salvada de moral increíblemente, y ahí termina el turno de los mil hijos. 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 14 15 15 15 disparo, un fuego combinado, destruyeron a casi todos los exterminadores, quedaron tres y murieron un poco más por moral, y acá básicamente más de la mitad del army le disparó a Magnus y le sacó una herida, una herida, y acá por un combate cuerpo a cuerpo interrumpido el príncipe demonio destruyó los cinco incubos y Drazar le sacó cuatro heridas, y hasta ahí vamos. Bien, final del turno tres de la ronda tres de los mil hijos, en el movimiento tanto Ariman como el Predator se movieron hacia esta dirección, el príncipe demonio se quedó ahí, Magnus, el príncipe demonio se quedó ahí, Magnus tampoco se movió, los sangrores que estaban ubicados acá después del combate se ubicaron hasta esta posición aproximadamente, acá quedaban dos motos de los Dargeldar, el chamán avanzó hasta acá, el movimiento ahí avance, este se puso a distancia del objetivo, y los engendros también se pusieron más cerca del Raider aquel. Fase psíquica, Ariman le da Weaver of Fates a los Terminators para que tengamos una herida invulnerable, y le hace 4 Mortal Wounds con dos poderes psíquicos a Drazar, el príncipe demonio no puede tirar poderes psíquicos, Magnus le dejó con Mortal Wounds en tres heridas al bombardero, y el chamán con Smite mató una de las motos que estaba acá, y dejó una con una herida. Y con poder psíquico y estratagema revivieron dos exterminadores del escarabajo oculto, en la fase de disparo, el Predator le hace 3 daños al... ¿cómo se llama que? Al Ravager. Al Ravager le hace 3 daños con el Predator Otocanon, y le disparó al jefe de los pajaritos del castigador, con Jabba Launcher y Volter, y le hizo dos heridas apenas. Los exterminators dispararon, le hicieron algo de daño al Venom, y nada más. Y después en el asalto, cargaron los Zangor a la moto que estaba acá con éxito, y los dos engendros. Ahí cargaron al Raider, Magnus falla la carga contra el bombardero que le hizo Overwatch, pero falló en los disparos. Drazar pegó primero, le hace dos heridas al príncipe demonio, y el príncipe demonio le devuelve sin hacerle nada de daño. Los engendros no hacen daño, y los Zangor matan a la última moto. Y con eso termina la ronda, no hay fase de moral que tirar ni nada, así que final de la ronda 3. ¡Suscríbete al canal! 10 Turno 4 Dark Eldar. Bastante avanzada de la batalla. En esta parte, los Raiders se replegaron hacia atrás, detrás de esta escenografía que tapa completamente. Y se posicionaron junto con el arconte para terminar de matar a los, no se cuanto quedaban, 4 exterminadores, 4. El Venom por este flanco se quedo donde estaba nomas, sigue tomando el objetivo. Saben que aquel de la esquina quedo totalmente a cargo de los Angors porque mataron todas las motos. En esta parte el bombardero Cuervo se poso primero acá, trató de disparar al príncipe demonio, no le hizo nada porque está totalmente en su bracket más, en su peor bracket, así que después con Fire and Fate se ocultó totalmente atrás de esta escenografía. El Venom que estaba acá se subió arriba para que no le disparen. El señor de las bestias se vino un poquito para acá, el cobarde. Las brujas vinieron primero para acá para asaltar a Magnus, pero como no hizo, como murieron en realidad disparos, volvieron y mataron a un Engendro, un cuerpo a cuerpo. Y el Raider que estaba acá trabado con los dos Engendros, se posicionó hacia acá para que Drazar con su última herida suba antes de morir. Y ese Raider, como no puede hacer nada después de destrabarse, se quedó ahí cerca de Ariman y del vehículo. Y en la fase de disparo, luego de matar los Terminators acá, a Magnus lo mataron a disparos de pistolas y granadas. Con pistolas y granadas. Y a este príncipe demonio, que le faltaban dos heridas hermosos, con una salvación inmuneable increíble, lo mató el Venom con armas envenenadas de Friar School, que tienen bastante rol y hasta ahora están rindiendo perfecto. Efecto. 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 Final de turno cuatro de los Milighors, final de la ronda cuatro. Ariman mueve hasta acá arriba el predator que estaba acá se acerca a 3 del objetivo mueve acá los shangors que estaban distribuidos de esta forma mueven hasta avanzan hasta este punto quedándose cerca del objetivo el shangor shaman que estaba acá mueve hasta este lugar y al principio del turno activa el objetivo de misión raise con este objetivo del engendro disparo de fase psiquia ariaman da prescience y falla al predator pero le da wave of fate o sea que tiene 5 más invulnerables le dispara smite al bombardero y lo destruye haciéndole 5 muertos de wounds el shaman le tira smite con más uno porque nos cagaron a los mil hijos y hace la muerte con que necesita el venom para ser destruido y en la fase de disparo ariaman se olvidó de disparar ahora que me acuerdo y el predator le dispara toda la navecita esta al rider y le hace apenas una o dos heridas y con eso termina la fase de disparo termina la fase de moral no hay nada que chequear fase de asalto el engendro que está escondido allá le asalta a las witches no le hace nada y éstas le devuelven el ataque le hacen dos heridas no pasa más nada en la fase de asalto y al final de este objetivo por razed se va y con eso termina por los 5 puntos de victoria para final y termina el turno 4 de los mil hijos turno 5 largueldar este es el campo de batalla ya totalmente arrasado los ravagers se posicionaron hacia acá para dispararle a esa avanzada de sandworks pero no le hicieron nada bueno justo acá también estaba el jefe las brujas estaban trabadas con él con el engendro pero en cuerpo a cuerpo se lo terminaron de matar y en esta parte simplemente avanzaron en algunas unidades el rider un poquito hacia allá se reposicionaron el jefe de las bestias para el objetivo y del rider bajaron el láser para intentar matarlo a ariman pero ariman lo terminó ejecutando y con la consolidación bajó para seguir su trabajo y en combinación en combinación el arconte primero con un blaster y después con la con la de jimble lo terminó terminó de destruir al vehículo para tener tres puntos de bring it down y acá este venon que estaba sobre sobre esta escenografía volvió hacia allá con el plus de flared skull y terminó de matar al jefe de los angors acá hizo fire and fade y se posicionó allá para estar a más de seis del centro y tener engaging all fronts de los cuatro cuadrantes y así va quedando el campo de batalla final del turno 5 de los mil hijos final de la ronda batalla 5 y final de la parra de la tía los changors que estaban todos en este sector con algunos cercanos acá a este objetivo movieron movieron aproximadamente a esta zona este engendro que estaba acá arriba a baja y ariman que estaba también acá arriba se movió cerca de los dos characters drulcari en la fase psíquica ariman logra matar a uno de los de los characters con smite y le hace dos mortal wounds al arconte con infernal gaze juega a death hex sobre el arconte le quita el invulnerable y con esto termina la fase psíquica en la fase disparo le dispara con la pistola a ariman al arconte que al no tener invulnerable no salva le hace un daño más y en la fase de asalto este engendro asalta no hace absolutamente nada los zancor milagrosamente llegan en el asalto asaltan y le hacen tres heridas al venon no alcanzan para... cuatro heridas al venon no alcanzan para destruirlo tiene seis y ariman mata al arconte con su black staff y me permite llegar al objetivo Attrition secundario y con eso termina la batalla definitivamente fin de la batalla victoria de la batalla 81 a 60 él es cuatro no, básicamente en el balance de todos los victory points que se juntaron por lo menos a mi como mi hijo no me fue bien en dos de los cinco turnos me fue muy mal para sumar puntos él tuvo el control de la mesa casi toda la partida con lo cual ahí sacó mucha ventaja con los objetivos primarios de la misión 15, 15, 15, si uno tiene uno, dos y más que el otro los dos sacamos el jugo del objetivo secundario que es de la misión hicimos 25 puntos cada uno con eso y después con los objetivos secundarios también anduvimos bastante parejos la ventaja principal la sacó él teniendo el control de la mesa digamos y sobreciéndose con eso si, las predicciones de novena eran así nomás los armys que tengan más control de tablero le van a seguir sumando a 15 y nunca llegan a las misiones secundarias nunca llegan a sumar lo suficiente como el control de tablero así que básicamente los armys que no tengan presencia en la mesa la van a pasar mal si, por ahí un puntito para los futuros Battle Report es que fue una mesa con poca cinematografía bastante menos de lo que recomienda el core de book del juego que dice más o menos que tengas por un pie cuadrado una escenografía o sea que acá tendría que haber tenido más o menos nueve escenografías medianamente grandes pero utilizando como teníamos la escenografía y con las reglas nuevas que ahora cada escenografía tiene un trait o varios traits le cambia totalmente el dinamismo al juego pero uno puede ser arrasado y puede terminar ganando igual y esas cosas se vieron yo terminé la partida con dos unidades y sin embargo sumé unos puntitos más al final ¿Qué te pareció Magnus? el Magnus como miniatura está muy bien pintada y está espectacular para la requisa algún día va a rendir hay que esperar otras nuevas ediciones pero bueno, siempre da miedo cuando pisan esa mesa, ojo y bueno, eso fue todo, no sé si quedamos no lo vamos aquí no vamos a la segunda